¡Ay! Cuidado, Pepe. Ahí está Andrés Manuel con un perro. ¡Ay, no nos vaya a morder! No, no hace nada, no hace nada. No estoy hablando del perro. Cálmate, señoritingo, que no necesito verte para saber que vas debajo de mí en las encuestas. Bueno, depende cómo veas el vaso, medio lleno o medio vacío. Mira, ahorita no veo ni el vaso. ¡Qué bonito perro! Sí, ¿verdad? A ver. Ay, pero está muy grasoso, deberías de bañarlo. No, 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 ese soy yo. Mi perrito está aquí y se llama Cárdenas. Es mi lazarillo Cárdenas. Ese chiste me lo contaron en el desayuno los rusos. Me gustaría ver a tu perro, pero no veo nada. Pues como en Cedesol, que nunca viste nada de los desvíos. ¿Y tú no viste nada de Bejarano ni de Eva Cadena? Bueno, eso ya fue hace tiempo. Ahora estamos con gente de Monterrey, como Romo y Tatiana. Yo le voy a hablar a Chabelo. Ay, pero ¿para qué? Si los niños ni votan, Eva. No, Tatiana Cloutier. Aquí están. Por fin los encontré. Ay, Anaya, ¿cómo le hiciste para llegar aquí, si no ves? Me vine por instrumentos. Si no me equivoco... Ah, aquí está Mith, mejor conocido como la Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Camarada Anaya, te puedo pedir un favor. No me musqui.